Hola, soy Alida Troller y hoy día quisiera hablarles acerca del conocimiento, de las experiencias en la vida y cómo todas estas cosas a veces no llegan en el momento en que uno no está listo para procesarlas, para aprender. Yo soy maestra y me interesa mucho cómo aprenden los niños y he estado observando, tengo mis propias ideas y también mis propias experiencias. Por ejemplo, aquí tengo unas manzanas y les quiero explicar una experiencia que tuve con mi nieta cuando ella tenía dos años. Yo estaba tratando de enseñarle las cantidades, los números y los números es algo muy abstracto. El número uno, el número dos, el número tres, en realidad no existen. Es una idea abstracta. Nosotros llamamos número uno a esto, es una manzana, pero ¿qué le hace una manzana? Es algo totalmente no existente, es bien, bien abstracto. Entonces a la bebé yo le enseñé que esto es uno y lo aprendió, tenía dos años y medio, claro. Y después le enseñé que esto es dos y lo aprendió. Pero para poder enseñarle tres, eso duré mucho y no podía y no podía y yo le enseñaba a contar, le decía one, two, three. Y no miraba, pero no entendía. Entonces una vez fuimos al parque y caminando por ahí y vi tres insectos ahí juntos y le dije, counten baby, counten. Le dije, cuéntalos, cariño, cuéntalos. Y ella por tratar de complacerme, no fue y los contó, pero como su mente todavía no estaba abierta a esta experiencia, ella no podía comprender, ella contó así, no dijo, one, two, and a one. O sea, ella contó, uno, dos y por ahí hay otro uno. O sea, no podía. Entonces eso me hizo pensar de, llega un momento en que uno puede procesar ese conocimiento, pero si no está tu mente abierta, entonces no pasa nada, ¿no? Todavía no llegas al momento preciso en que puedas usarlo. Me trae esto a los recuerdos de cuando pasaron los rayos de Rodney King en el año, en el año 92. Hubo un movimiento muy fuerte, una revolución casi en la ciudad de Los Ángeles y estaba pensando dónde estaba yo cuando pasó eso. En esa época estaba pasando, vivía en Baldwin Hills y estaba trabajando en una tienda de, como cajera, en una tienda de track auto. Y una tienda bastante difícil porque el barrio era muy movido y se robaban mucho las cosas y pasaban, uff, era increíble, no había nada de control, la gente, muchas drogas, mucha gente sin trabajo. Incluso la tienda donde yo trabajé fue quemada cuando pasaron los rayos de Rodney King. Y estaba pensando, ¿por qué pasó todo esto? Entonces yo cuando estaba viviendo ahí en ese barrio que estaba muy, muy difícil, la vida tenía tres trabajos y todo era bastante difícil, la falta de dinero, la falta de trabajo, la situación, todo estaba muy, muy, muy difícil. Y me llega el momento en que todo cuenta y yo tuve que tratar de salir adelante. Y un verano que estaba ahí tratando de pensar, ¿no? ¿Cómo voy a poder salir adelante? Me di cuenta que la caja de cereal que yo había comprado y pensé que este cereal me iba a durar para una semana, estaba llena de hormigas. Y dije, no, ¿y ahora qué va a pasar? Porque voy a tener que tirarla. Pero en el otro forma, ¿no? De repente puedo usarla, re-usarla, buscar la forma de usarla a pesar de que está llena de hormigas. Entonces se me ocurrió de poner la caja de cereal en la congeladora. Porque pensé, ¿no? Las hormigas totales no son animales, no son insectos, no, 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 cucarachas es otra cosa. Pero hormigas de repente se congelan y de alguna forma voy a colar el cereal así y se caerán las hormigas y voy a volver a meter el cereal a la caja. Y sí, lo metí al congelador y los iba chequeando y las hormigas se iban poniendo más lentas, más lentas y ya. Hasta que fui a chequearlas y sí se habían congelado. Pero se habían congelado una bola. O sea, en orden, para tratar de conservar energía, se habían juntado, ellas se habían hecho una bolita. Entonces las saqué y digo, bueno, eso es más fácil, ¿no? Las puedo tirar así y ya están todas juntitas. Las tiro y se salieron solitas de cereal y se juntaron una bolita. Pero lo interesante es que cuando las fui a tirar, el sol las calentó y revivieron. Bueno, estaban fuera de cereal, pero revivieron. Entonces dije, bueno, está interesante. Entonces esta experiencia me enseñó, ¿no? En los momentos difíciles hasta las hormigas se juntan, ¿no? Y estas, porque decidieron hacer eso, son animales sociales, son muy inteligentes, trabajan entre ellas, ayudan todos a todas. Y pudieron sobrevivir una congelada y después pensando que estaban muertas las saqué y revivieron y siguieron haciendo su vida de hormigas. No pasó nada, me quedé pensando en eso, pero ahora que he crecido y he madurado y pienso, recuerdo eso. Y yo pienso que ahora que los momentos tan difíciles que estamos pasando, la economía, la sociedad, todo eso. Entonces yo pienso que deberíamos de seguir, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Deberíamos de ayudarnos unos a otros. Eso es lo que, ahora mi mente está abierta y lo comparo a lo que la experiencia de mi nieta cuando estaba pequeñita y ahora aprecio esa experiencia que yo vi con las hormigas. Y esa es mi colaboración de hoy día. Gracias.